Bueno, amigo, tuve una semana complicada, después te voy a ir contando, pero estoy completamente seguro que si yo hubiese visto la arenga que hizo Messi, todas las cosas me hubiesen salido mejor, o por lo menos yo le hubiese puesto otra actitud. Creo que hay un antes y un después de esa arenga para todos, o sea, cada vez que vos tengas un problema, una dificultad, asumir un desafío, ponete la arenga, amigo. Yo no te puedo asegurar que te va a salir bien, pero que lo vas a encarar de otra forma no tengo ninguna duda. Tenés que ir a dar un examen, ponete la arenga. Tenés que ir a buscar un laburo, ponete la arenga. Hasta calculo que mi camioneta hubiese arrancado si le hacía escuchar la arenga. Ahora entiendo por qué se ganó esa final. Yo no había hecho mucho análisis, simplemente dije, bueno, 11 tipos se pusieron huevo y trajeron la copa. No, amigo, no, no podés ser tan ignorante, Nicolás. Hacía 10 minutos, los había juntado su capitán, su líder, su referente, su ídolo, su amigo, y los había prendido fuego. Vos entendés que en esa charla los prendió fuego, que no había forma de perder ese partido porque esos tipos ya estaban convertidos en animales salvajes. Habían perdido toda capacidad de raciocinio. No, eran animales salvajes, amigo, ¿eh? No solamente el cerebro de Messi es de otro planeta. No solamente la zurda de Messi está acariciada por Dios, sino que ahora también descubrimos que el dedo índice de Messi tiene poder, hermano. Porque mientras el tipo los juntó y los apuntaba, puh, 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 y los hablaba, los iba prendiendo fuego. Fuego sagrado de campeón, amigo. No había forma de perder esa final. Te pasaban por encima. Si hubiesen sido los Sol Black, le hacíamos un Scrum y lo empujábamos de punta a punta. No había forma. Quiero romper toda clase de relaciones con la Real Academia Española. No queremos hablar más como nos dicen que tenemos que hablar. Vamos a empezar a hablar como habla él, sin las S. Las S no sirven para nada. Todos lo sabemos. Están al final. No cambian la palabra. Así que no vamos a usar más las S. Vamos a hablar como habla él. Porque él sabe todo, hermano. ¿Entendés lo que te digo? La palabra UPA vino a derribar toda clase de sinónimos. No existe más nada. No vengas a decirme, lo quiero alzar, lo quiero tener en brazos, marmota. Se dice UPA. Capitán. No somos tus compañeros, pero somos tus soldados. Una orden, una mirada, un gesto, un índice. Y nos inmolamos por usted, maestro. Muchas gracias.